En vista de que el testigo Aníbal Guzmán no se ha presentado, continúa el juicio prescindiendo de su testimonio. El Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Usted confesó que había comprado el vestido que la coacusada... ¿La coa qué? La coacusada, la señorita. Había lucido en la fiesta de coronación. Ya lo confesé y lo vuelvo a confesar. ¿Y podría decirme con qué dinero compró tan costosa prenda? Con lo que me sobró de los mil pesos que me dio don Rómulo. ¿Don Rómulo le dio mil pesos a usted? Si podía haberme dado más, pero ya lo dije en las investigaciones y nadie me quiere creer. No me levante la voz. Pues no me levante, falsos. Silencio. Le suplico guardar más compostura. Ay, sí, compostura. Si a mí es que ya me agarra usted de puerquito, me trae de encargo. Diga si es cierto o no que recibió de manos de la coacusada un paquete en forma, digamos, clandestina. Ningún clandestina, señor. Fue forma cuadradita como de cocol. Cualquiera que sea la forma, ese paquete contaría las joyas robadas. ¿Cómo será usted de hablador de alterativo y enredoso? Intimo al acusado que mida bien sus palabras. Y yo intimo aquí a la gente del ministerio con público que no me levanten falsos y que no diga cosas que no le constan. ¡Silencio! ¿Podría usted decirme qué contenía el cocol en forma de paquete? Contenía mis ahorros. Que ella me dio para que yo los depositaré en el banco con interés acumulativos para que fuera recibiendo dividendos aprovechando la situación bancaria que yo ocupo de atrás a esta parte. ¿Tiene usted el recibo que el banco da para tales depósitos? Pues si no me dieron tiempo. Por cierto, que aquí traigo el paquete ni lo he visto. Permítame. ¿No se lo irá a clavar? Déselo. ¿Esto no tiene forma de cocol? Porque en la bolsa agarra forma de chilindrina. Me cae gordo, me cae gordo. Tengo la bondad de abrir este paquete, señor juez. Las joyas robadas. Silencio. Silencio. ¿Todavía niegan que fueron ustedes quienes robaron estas joyas? Contéstenme al señor juez. Yo... Yo no sé, señor juez, en qué forma fueron a parar esas joyas a mi bolsillo. Yo sí lo sé. ¡Silencio! ¡Silencio! Acérquese ¿Dijo usted que sabía quién puso estas joyas en el bolsillo del acusado? Sí, señor juez Pues dígalo ¡Se las puse yo! ¡Silencio! ¡Silencio! Entonces, ¿fue usted quien la robó? No, señor juez Quien la robó fue el licenciado Aníbal Guzmán, quien a su vez me las confió a mí ¡Silencio! Ay, no, papá, no puede ser No, tenía que ser No, no lo creo, mamá, no puede ser ¡Silencio! 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 ¿Y puede usted probar que el autor del robo es ese tal Aníbal Guzmán? Puedo probar eso y algo más Todo empezó tal y como voy a contarlo El señor notario no ha de tardar ¿Si quiere usted esperarlo? Cómo no Y así fue como mi primo Aníbal Guzmán Confeccionó una carta a poder para entrar en posesión de la herencia de dos millones Que el difunto tío de Inocencio le dejó Y a estas horas, si nadie lo remedia Aníbal Guzmán estará cobrando los dos millones en la notaría ¡Ay, hijo! Yo dueño de dos millones, Blanquita Mire usted todo lo que estaba pasando Por no saber lo era tiempo ¡Dos millones! ¡Silencio! ¡Silencio! Declaro a los acusados inocentes de toda culpa Quedando libres desde este momento ¡Sí! 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 No sea tonta No llores No sea tonta La justicia llega Tarde, pero llega Lo que pasa es que como es ciega Pues no sabe por dónde anda Pero ya no llegó No seis Todas las mindedas Los acusados Son Pool El laitoma Teensa Es acusados Шill Que se siente Los acusados Caşa